Disculpad que empezamos media hora a larga tarde. Nos falta un ponente que es Gonzalo Winter, que es el compañero chileno jefe de la bancada allí en el Frente Amplio. Está llegando, iba a empezar él y os iba a contar un poco la experiencia en Chile. Sobre todo nos interesaba que contase estos meses que han estado allí haciendo todo el proceso constituyente y sobre todo el trabajo a pie de calle de contar la Constitución, el texto, darlo a conocer a la gente, que al final yo creo que tiene mucho que ver con el trabajo que hacéis vosotros en el día a día, también a nivel local y municipal, de ir barrio a barrio, contar las propuestas, conocer a la gente, saludar. Y la verdad es que yo creo que los compañeros chilenos son un buen ejemplo de una buena traya que se han metido estos meses, de explicarle a todo el mundo en qué consistía su proyecto. De todas formas, él va a terminar y yo creo que es lo más interesante probablemente de la charla que vais a tener esta mañana. Luego sabéis que tenéis una serie de formaciones. Bienvenidos porque es el segundo encuentro municipalista que hacemos en dos años. Creo que el primero fue muy útil, creo que fue muy fructífero. De hecho, ayer estábamos con la compañera Garbiñe, que no sé si estará por aquí o está en otra charla, y yo le preguntaba «¿Hay alguien del sector vasco?» y me decía «No, pero yo conozco ya a todos los concejales del último encuentro municipalista en Málaga». Así que yo creo que eso está muy bien, que os conozcáis, que os reconozcáis y que dejáis red entre vosotros y vosotras. Vamos a seguir haciéndolo. Ya sabéis que va a ser anual. Es cierto que en esta ocasión coincide con charlas muy potentes, como la de Irene, por ejemplo. Os agradezco que estéis aquí hoy, porque creo que también es tarea organizativa que nos preparemos para estos siete meses que quedan antes de elecciones autonómicas y municipales. Si me lo permitís, yo quiero empezar muy brevemente, contándoos un poco el proceso que hemos tenido de primarias y cómo hemos llegado a la Universidad de Otoño, porque creo que también por un ejercicio de empatía y de comprensión de cómo funciona la organización, ayer vi que había algunas quejas sobre cómo habíamos empezado el tema de las votaciones, si estaban publicados o no los resultados. Lo primero, disculparnos, porque sabéis que somos pocas manos y somos los que estamos, los que nos veis. Y, desgraciadamente, en muchas ocasiones son procesos complicados que poco a poco habrá que ir simplificando para que sea más fácil y por el camino no se nos quede nadie a medias. La realidad es que ha habido un equipo humano detrás, y aquí está el compañero chileno que ya ha llegado, Gonzalo, ha habido un proceso muy largo con personas concretas detrás, desde el equipo de organización, en cuanto a las primarias, el equipo de círculos, con PAU también, el equipo de informática, de gerencia. Bueno, yo creo que hay que sacar algunas conclusiones y mejorar muchas otras. Os agradezco también la parte de constitución de listas e intentar que haya un máximo de listas autonómicas y municipales en un máximo de sitios. Nos queda un año, y ya sabéis que este año todavía podrán seguir saliendo listas, y que el objetivo final es que lleguemos a las elecciones autonómicas y municipales con representación en todos los lugares posibles de nuestro país. Por lo demás, también el equipo de formación ha participado en la organización de la Universidad de Otoño, lo mismo con el equipo internacional, bueno, que al final somos un poco toda la organización intentando ponernos a punto para tener siete meses para hacer campaña electoral en las mejores condiciones y con muchos candidatos y candidatas ya designados. Si ayer no pudisteis ver los resultados municipales, ya os confirmo que hoy están todos publicados, están ya todos subidos. No es una novedad que os diga que nuestra web sufre muchísimos ataques durante los procesos de primaria y que cae, vuelve a subir, vuelve a caer, vuelve a subir, y además hay mucha gente consultándola. Entonces, lo primero, enhorabuena a los que ya sois candidatos nombrados y a los que sois concejales salientes o que vais a repetir, pues bueno, encantada también de haber contado con vosotros o de seguir contando con vosotros y con vosotras. Ayer decíamos que estamos en un momento importante y que la Universidad de Otoño tiene que servirnos para llenarnos de ideas en estos tres días, de tal manera que activemos la organización y que la tengamos activa y reactiva, digamos, a todo lo que va a venir pasando estos meses en nuestro país. Creo, sabéis que nosotros llevamos un poco lo que estamos, como la hipótesis que tenemos ahora mismo desde la propia dirección estatal, es que estamos en un momento que es muy fuertemente ideológico, en el que hay una serie de posicionamientos políticos que hay que tomar, que no siempre son fáciles, pero que hay que tomar la decisión de ir por ello. ¿Qué significa fuertemente ideológico? Significa que de la misma manera que la derecha en nuestro país se está desarrollando una batalla cultural muy amplia, desde tierra, mar y aire, con todos los medios de comunicación y muchas veces con poca vergüenza a la hora de comunicar los mensajes políticos que quieren transmitir. También nos toca a nosotros tener esa valentía o esa capacidad, ese coraje y todo ese conocimiento en nuestra mano, de tal manera que podamos defender firmemente algunas posiciones que pueden parecer revolucionarias, pero que en realidad son muy sencillas y que, sin lugar a dudas, son muy ideológicas. En lo que tiene que ver con la política municipal, lo hemos dicho muchas veces, poner un banco en una plaza o diez bancos en una plaza, alumbrar las calles, colocar fuentes públicas, plantar árboles, también son decisiones muy fuertemente ideológicas. En realidad, tienen que ver con el tipo de ciudad o de pueblos que queremos construir. Si queremos que sean ciudades o pueblos amables, si queremos que la gente esté acogida, que esté cómoda, o que sean ciudades y pueblos que rechacen a la gente y que les expulsen. Entonces, creo que vosotros, mucho mejor que yo o que los que estamos aquí subidos sabéis en qué consiste esta tarea, os pedimos que estos siete meses insistáis con más fuerza todavía, que le metamos caña al asunto, porque tenemos tiempo, tenemos buenos candidatos, probablemente los candidatos que mejor conocen sus territorios, sus casas y sus tierras. Así que qué mejor que vosotros para difundir ese mensaje, para contar vuestros proyectos políticos y vuestros programas políticos y para llegar a las elecciones autonómicas y municipales con toda la fuerza y todas las propuestas e ideas. Creo que hay una cuestión que vamos a tener que explicar en estas elecciones. Sabéis que cada vez más las ciudades están siendo, están empezando a ser espacios públicos en crisis. Pasa con las ciudades, pasa también con los pueblos, pero me voy a centrar, si me lo permitís hoy, en la cuestión de las ciudades. Entonces, lleva siendo mucho tiempo un terreno en disputa y nosotros defendemos lo que llamamos el derecho a la ciudad, a socializar, manifestarse, llevar a cabo proyectos vitales frente a lo que sería el modelo más neoliberal, el modelo que, como comentaba, lo que busca es expulsar a la gente de su tierra. Creo que por eso, precisamente, como sois esa primera, o sea, como estáis haciendo frente a ese proyecto neoliberal en lo cotidiano, en lo más pequeño, pero en el fondo, en lo más importante. Por eso decimos muchas veces que sois la primera línea de fuego, que es muy importante que en un momento de desafección política, de despolitización, de rechazo hacia mucha gran parte de la clase política, quienes estáis en lo más cercano, en lo más próximo, seáis capaces de transmitir mensajes que no espanten a la gente, sino que le den ganas de involucrarse, votar, incluso militar en un momento dado. Y sabemos que no es fácil, porque sabemos que venimos de dos años de pandemia, de una crisis económica, una inflación muy alta, y en general, bueno, pues digamos que el Gobierno de coalición, yo creo que no ha habido gobierno anterior en nuestro país que lo haya tenido tan complicado. Pero creo que son unos buenos resultados, y que tanto a nivel estatal como a nivel autonómico, donde se gobierna y donde se hace oposición, y también a nivel municipal, donde se gobierna y donde se hace oposición, estamos haciendo un buen trabajo y una buena tarea, coordinada, con sentido, con coherencia, y creo que esa primera línea lo que tiene que seguir haciendo es contar lo que hemos hecho, y sobre todo en este momento y después de esta Universidad de Otoño, contar todo lo que nos queda por hacer y todo lo que queremos hacer, gobernando o haciendo oposición, en mayoría, en mejores condiciones políticas, con toda la fuerza y todos los votos que consigamos. Digo esto porque creo que es muy importante que le recordemos a nuestros conciudadanos, a nuestros compañeros vecinos, a nuestras vecinas, cuál es el otro modelo político. El otro modelo político que son vertederos, líneas de alta tensión, aeropuertos que nunca se utilizan, ladrillazo, cuestiones que vosotros vivís en vuestro día a día. Y al final las ciudades no se construyen para que la gente viva, sino para que se invierta en ellas. Y desgraciadamente vosotros sois los principales resistentes y los principales aseguradores de que esto deje de pasar, de que las ciudades sigan siendo lugares amables en los que la gente quiera vivir. Creo que en esa resistencia es donde está la importancia de la política local y municipal, el derecho a hacer las ciudades y los pueblos que deseamos, que nos gustaría tener. No quiero enrollarme mucho más. Sabéis que hemos puesto una serie de herramientas a vuestra disposición para estos meses, probablemente insuficientes. Estamos intentando ver y trabajando para ver cómo podríamos desempeñar y poner en marcha más. Os pedimos que a aquellos concejales o cargos municipales que hoy, por ejemplo, no han podido venir, que no han podido asistir, que sigáis trabajando juntos y colaborando. Porque creo que lo más fuerte que vamos a tener ahora de cara a este comicio electoral es esa red que podáis tejer entre vosotros. Es todo lo que podáis compartir, todas las experiencias que os podáis contar, todo lo que podáis imitar de compañeros o compañeras en otros lugares que están llevando a cabo políticas que son positivas y que están funcionando bien. Que contéis lo que estáis haciendo. Que cojáis un móvil, que os grabéis, que publiquéis en vuestras redes sociales, que intentéis meter titulares en prensa, que, sobre todo, que hagáis el puerta a puerta en la medida de las posibilidades, siempre y cuando, evidentemente, no sea peligroso, no haya señalamiento, pero que vayáis juntos, que vayáis en grupo, que os acerquéis a la gente, que habléis con ellos y que les contéis todo lo que hemos hecho y todo lo que nos queda por hacer. Yo creo que van a ser siete meses muy intensos. Os lo dijimos ayer en la apertura, probablemente siete meses duros, pero creo que son bonitos e ilusionantes porque estamos en un momento político muy diferente y en un momento político en el que hay mucho por construir. Me parece que es importante darnos cuenta de todo lo que hemos conseguido desarrollar en estos años de gobierno. Gran parte de nuestras propuestas programáticas están hechas, están realizadas. Es verdad que muchas veces, con la resistencia del Partido Socialista o con la renegociación de absolutamente todo lo que está en el acuerdo de gobierno, pero la realidad es que hay muchos derechos adquiridos en nuestro país que antes no estaban. Imaginemos, si podemos hacer ese ejercicio de pensar durante diez segundos qué sería este país si Podemos y el Partido Socialista, pero en concreto Podemos, no hubiese entrado en gobierno. Imaginad un país sin ley de eutanasia, sin ley de cambio climático, sin salario mínimo a más de mil euros, sin ingreso mínimo vital, sin ley solo sí es sí. ¿Qué sería España con una pandemia, con una guerra de Ucrania, con una crisis económica y con un gobierno de la derecha? Creo que hay que estar muy orgullosos de lo que hemos conseguido, pero creo que sabemos que podemos conseguir muchísimo más y que tenemos que poner toda nuestra fuerza y capacidad imaginativa de tal manera que le expliquemos a la gente que esto no es lo mejor que podemos conseguir, que nuestro país, nuestros pueblos, nuestras ciudades pueden ser muchísimo mejores y que de sus votos y de su apoyo depende que podamos conseguirlo. Lo dejo aquí. Os deseo toda la suerte, todo el ánimo. Estaremos cerca para lo que necesitéis. Ya habéis visto que cuando termine la uni empezamos una ruta territorial que vamos a llevar a los 20 secretarios estatales de tour por toda España. Pedidnos ir a los sitios. En muchas ocasiones el mensaje no llega. A veces nos quedamos en ciudades demasiado grandes, en municipios demasiado grandes, porque no tenemos constancia de dónde está el problema, dónde hay que ir, a qué sitio hay que acudir. Entonces, creo que sé que es cansado pedir siempre, pero creo que es necesario que el mensaje tiene que llegar y que tenemos que saber dónde tenemos que estar en el sitio concreto, en el momento adecuado para apoyaros cuando haga falta. Nada más. Si os parece, os dejo con Maritere y luego vamos con Gonzalo para que nos cuente un poquito la experiencia chilena. Gracias. Gracias. Hola, buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por estar aquí, a todos los concejales y concejalas y también a los candidatos y candidatas que vais a representar próximamente a vuestros vecinos en el municipio, que es al final la institución más cercana y, como estaba explicando Lilith, a donde acuden los vecinos para que alguien les dé respuestas. Pero no solo gracias por estar aquí como concejales, sino sobre todo como militantes, porque venís a este espacio a seguir formándoos, a encontrarnos y a hacer esa red que es fundamental, no solo porque viene un año de campaña, sino que es fundamental para construir organización y para tener una estructura fuerte. Yo quería haceros alguna reflexión como secretaria de Acción Institucional. Creo, sinceramente, por lo que he podido trabajar con los compañeros, con los homólogos de los territorios, que tener fuerza en lo local es la condición de posibilidad de tener fuerza después en los niveles autonómicos y estatal. Creo, sinceramente, que nuestros municipios son la semilla, es el espacio donde empiezan todos los cambios, pero también son el motor de transformación que impulsa esos cambios en el resto del país. Si os fijáis, creo que siempre es bueno tener una visión histórica. Si os fijáis, hay una constante que se repite en la historia de España, que pasó también en los siglos XIX y XX, que es que todos los cambios empiezan en la escala municipal. Recordemos que las repúblicas se proclamaban primero en los balcones de los ayuntamientos y después iban al Estado. También la ola del cambio del 15M empezó en las plazas de los pueblos y de las ciudades y después llegó a esos ayuntamientos del cambio y a la dirección de Estado con nosotros en el Gobierno, pero mucho más tarde. Tuvieron que pasar cuatro años desde esa ola para que pudiéramos llegar al Gobierno. Creo que ganar espacios municipales es empezar a ganar, pero perder presencia en espacios municipales es perderlo todo. Si no tenemos esa visión del republicanismo español del que nosotros nos nutrimos, no vamos a entender que es en las ciudades y en los pueblos donde se juegan las batallas que son decisivas para el proyecto de país que queremos. Pero creo que para poder hacer política y seguro que coincidís conmigo, para poder hacer política en los pueblos hace falta una transformación también administrativa, es decir, que ese federalismo llegue a los pueblos y que los ayuntamientos tengan más protagonismo político, más recursos y, sobre todo, más capacidad para gestionar servicios. Por eso también creo que es importante reivindicar que esa reforma federal, que esa segunda descentralización, llegue a nuestros ayuntamientos para que podamos mejorar los servicios públicos que recibe la ciudadanía. Yo os quiero agradecer también porque sé que cuando llegáis a una institución, sobre todo a la institución local, tenéis enfrente a partidos que son auténticas estructuras organizadas para minaros la moral, para haceros sentir solos y para bloquear cualquier iniciativa que llevéis y es difícil aguantar. Eso es la realidad, es muy difícil. También cuando entramos a un gobierno local vemos que no hay funcionarios, que no hay recursos o que cualquier avance lo intentan dejar dormido en ese bucle, en un espacio muy eterno en el que nos intentan comer la cabeza con dilaciones de contratos públicos, de autorizaciones, de fiscalizaciones, con tal de que no se aprueben nuestras propuestas. Esto lo habréis vivido todos los que habéis llegado a los ayuntamientos, sobre todo en los gobiernos, pero hay que aguantar. Y aunque la relación con otros concejales de otros partidos en el nivel local pueda ser quizás más amable que aquí en Estatal, que el conflicto que veis por la televisión, la realidad es que también hacen una guerra psicológica, una guerra psicológica y política. Nos intentan dejar fuera de todo, intentan ocultar todos nuestros logros, todas nuestras reivindicaciones desde la oposición también, pero si todavía estáis aquí es que sois irreductibles galos que aguantan todo lo que le echen y creo que aguantáis porque sabéis que cada uno de vosotros representáis ese modelo político que quieren destruir, ese modelo político alternativo que tenemos que construir. Y sabéis que lo quieren matar, que quieren destruir esa alternativa porque podemos, es la única esperanza de transformar de verdad nuestras sociedades con una forma de hacer política marcada por la firmeza, por la valentía que no se vende y que no cede a los chantajes. Y creo que tiene que quedar muy claro que nuestro objetivo sigue intacto. Si estamos aquí es para expropiar privilegios de unos pocos y convertirlos en derechos de muchos, de todas y de todos. Así que que a nadie se le olvide ni por un momento que todo nuestro esfuerzo, nuestra lucha y nuestro aguante ante cualquier obstáculo es porque la razón de ser de Podemos sigue intacta, que es defender vidas mejores para nuestro pueblo y para nuestros vecinos y vecinas. Creo que esa esencia se refleja cada vez que los ciudadanos y las ciudadanas anónimos se atreven a debatir en un bar con otros vecinos en su centro de trabajo o en las redes sociales y digo que se atreven porque es verdad que la derecha hace mucho ruido y se da muchos golpes en el pecho para hacernos sentir que son más que nosotros e incluso que tienen más razón y nos cuesta alzar la voz si nos vemos solos. Pero eso no es cierto. Cada vez que alguien defiende que no se cierre su centro de salud o su hospital, que se pongan más profesores en el colegio de su hija o que reformen o iluminen el parque del barrio para que los niños puedan jugar con seguridad o que no le regalen dinero público a los constructores a migotes para que sigan pues llevándoselo a sus bolsillos con una nueva urbanización que además segrega barrios, cada vez que alguien pelea por los servicios públicos está defendiendo la razón de ser de Podemos que es fortalecer la democracia y avanzar en justicia social. ¿Qué pasa? Que aunque esas ideas las tengan también ciudadanos anónimos no se pueden quedar solo en los bares o en los centros de trabajo también merecen verse defendidas en las instituciones y sobre todo en las instituciones más cercanas que son los ayuntamientos y merecen que alguien las defienda con esa valentía así que creo que hay que ampliar la presencia de Podemos en los territorios para que esa gente tenga concejales y concejalas que defienden sus ideas porque aunque las ideas en la cabeza de uno nunca van a morir en la opinión pública y en el imaginario colectivo hay que cultivarlas cada día y sinceramente por el trabajo que yo llevo haciendo en la Secretaría de Acción Institucional esas ideas las cultiváis cada vez que registráis una moción una declaración una norma un plan estáis con eso dibujando el horizonte de país que queremos y que la gente necesita y merece es en el municipalismo voy acabando donde podemos y debemos pensar y construir nuevas formas de vivir otras formas de organizar nuestras ciudades y nuestras vidas donde podemos remunicipalizar servicios por ejemplo para hacerlos accesibles a todo el mundo y para que los trabajadores de esos servicios públicos tengan mejores condiciones de trabajo como está haciendo por ejemplo nuestro compañero Jesús en Alcorcón por eso las elecciones municipales de mayo del 2023 son la cita más importante que tenemos por delante hay un relato unánime en los medios que además señalaba Pablo Iglesias el otro día en un artículo que dice que es el momento de la derecha y que han conseguido imponer un consenso de época por el cual incluso los progresistas incluso la progresía mediática piensa que a quien hay que dejar fuera del sistema democrático es a los radicales de izquierdas a los podemitas aunque eso suponga incluso normalizar y blanquear a los fascistas y a los neoliberales que siguen aplicando recetas de recortes que perjudican esto se resume en que quieren imponernos la rendición y creo que la cita de mayo del 2023 es el momento idóneo para demostrar que en Podemos no se rinde nadie y que no vamos a tirar la toalla porque somos gente que no se queda indiferente ante las injusticias y los dolores de los demás que somos gente que sabe que la indiferencia siempre es amiga del enemigo y que no se conforma con tener razón sino que toma partido pasa a la acción y hace política con voluntad de disputar todos los espacios de poder todos y cada uno de los espacios de poder así que toca prepararse demostrar que hemos venido para quedarnos que no vamos a ser una anécdota y que estamos listos para lo que venga y sobre todo que vamos a ganar todos los ayuntamientos de nuestro país así que adelante muchas gracias y si se puede hola que tal muy buenos días mi nombre es Gonzalo Vinter yo soy diputado en la República de Chile y soy portavoz le llaman acá jefe de bancada se llama ya del Frente Amplio que es la coalición que sostiene al presidente Boric yo tomé unas notas que intentan adecuarse al nombre de esta conversación sin embargo quiero aclarar que yo no he sido parte de instituciones municipales ni he sido candidato a ellas ni nada parecido sino que me voy a tener a la parte de la participación ciudadana para contarles un poco la historia de nuestro último fracaso y contarles como la historia de nuestro último fracaso digo último anteponiéndome a que probablemente vengan algunos más y podremos tomar otras notas que también les podremos contar somos grandes productores de fracaso y grandes productores de consecuencias de ello alguna vez alguna vez leí un artículo en Cuba que decía si todos los chilenos exiliados que están en Cuba y que han escrito artículos sobre por qué fracasaron simplemente lanzaran sus artículos sobre el Palacio de Gobierno podrían quizás derrotar a la dictadura yo voy a plantear dos cosas que son de una obviedad tan tal que ustedes van a decir pero cómo puede ser que haya venido tan lejos a decir dos cosas tan obvias y que todos sabemos pero voy a tratar de contar cómo esas dos cosas que son tan obvias al no haberlas aprendido realmente nos explotaron en la cara en nuestro último proceso ¿cuáles son esas dos cosas que son obvias? primero que para sostener una política de izquierda en las instituciones se requiere pueblo organizado se requiere y no es un punto ético sino que es un punto práctico es decir no se puede hacer sin aquello ustedes dirán pero eso todos lo sabemos bueno nosotros creíamos que lo sabíamos y no saben cómo nos quemamos las manos por no haberlo incorporado realmente y segundo lugar que no se consigue pueblo organizado sin facultades reales para esas organizaciones es decir que no va a haber organización y tejido social real permanente y con una infraestructura sostenible si es que aquello es meramente ético es decir si es que el que está participando participa porque cree que participar es bueno como dice la frase que yo creo que todos ustedes han escuchado llevamos mil años diciendo que la paz es buena y la guerra es mala y eso no solucionó ninguna guerra para eso les voy a poner el contexto de cómo llegamos a esos dos puntos tan obvios y cómo nos fueron generando un daño en nuestro objetivo en primer lugar les voy a contextualizar Chile es un país donde los últimos años después de la dictadura y la constitución establecida en 1980 los municipios y el parlamento quedaron con muy pocas facultades el parlamento no solamente quedó con pocas facultades tienen que imaginarse que es un país presidencialista sino que también quedó en una situación de secuestro porque la dictadura estableció senadores designados hasta el año 2005 y estableció un sistema electoral en donde en todos los distritos se elegían dos personas ¿qué significa eso? que se ponían quórums altísimos para modificar cualquier cosa que ellos habían hecho por ejemplo cuatro séptimos dos tercios para modificar una determinada política pública que ellos habían establecido nadie nunca tenía más de la mitad de los votos porque en todos los distritos se elegían uno y uno entonces en todas las elecciones sacaban 50 y 50 por lo tanto nunca había quórums para ganar ninguna cosa eso fue haciendo que determinados proyectos de gobierno determinados proyectos políticos fuesen exitosos en las elecciones y no tuvieran capacidad de implementar aquello para lo que habían sido exitosos y el clímax de esa situación llega en el segundo gobierno de la presidenta Bachelet en donde ella llega con un programa yo diría que el primer programa propiamente progresista de un gobierno en Chile es un poco ridículo que yo lo diga ahora ya que no llamé a votar por ella en ese momento pero han pasado los años yo también he madurado y finalmente tiene un éxito saca el 62% de los votos pero aún así su programa no era implementable porque por el sistema electoral que se tenía eso hizo que durante años se generara un desinterés en la política porque básicamente en la política nunca cambiaba nada y porque inclusive inclusive no solamente no se podía esperar que los políticos te cambiaran la vida e inclusive si te organizabas armabas un movimiento social armabas una marcha exitosa constituías un partido político y ganabas las elecciones presidenciales y parlamentarias no podías cambiar nada porque había un cerrojo y secuestro constitucional eso obviamente además de un neoliberalismo impreso de manera muy profunda hicieron que la sociedad se desarraigara de sí misma y se despolitizara por completo nosotros decimos que tenemos una sociedad desafiliada es decir nadie está afiliado a ninguna institución ya nadie siente una identidad más allá de la identidad nacional que en Chile sí existe y es fuerte nadie siente una identidad política con su barrio ni con su junta de vecinos etcétera somos un país que tiene bastantes más tarjetas de crédito que habitantes ¿ya? y eso hace que la relación con la política haga que la izquierda cometa errores muy comunes y les voy a contar el último en el año 2019 ocurre un estallido social que quizás ustedes habrán visto por televisión que fue de una magnitud de una masividad de un nivel de violencia y de una capacidad de cuestionar los cimientos de la sociedad muy fuerte ¿qué pasa cuando el izquierdista prende la televisión y ve eso? dice oh estoy frente a una revolución está el pueblo quejándose contra el modelo quejándose contra la injusticia y está en las calles el pueblo movilizado ¿cierto? exigiendo un país más justo error porque confundiste pueblo movilizado con pueblo organizado y pueblo movilizado y pueblo organizado son cosas distintas y cuando tú a una sociedad le pones 40 años de neoliberalismo 40 años de despolitización 40 años de desafiliación 40 años de no practicar el músculo de la deliberación colectiva cuando tienes puros ciudadanos que nunca en su vida han estado en una instancia entre iguales en donde hay que turnarse la palabra en donde hay que levantar la mano para esperar tu turno y refutar o coincidir con el que habló antes que tú lo que tienes es un pueblo movilizado contra la injusticia pero que solo conoce códigos neoliberales de conducta por lo tanto no tienes al pueblo en la calle sino que tienes a un millón de individuos en la calle protestando como había una visión de impotencia frente a la política no queda otra reacción que la violencia y nuevamente la izquierda vuelve a equivocarse porque lee la violencia con cierto romanticismo en torno a que sería un éxito porque el pueblo ha despertado y se ha revelado frente a su secuestro pero también cuando un pueblo tiene como única reacción posible como única herramienta a mano para poder llevar adelante su frustración política la violencia tienes que saber que tienes un problema porque significa que no conoce otro botón que no conoce otro mecanismo para poder implementar su 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 visión entonces nos enfrentamos a un pueblo que denuncia una injusticia que como no está politizado y no viene de la izquierda y el estallido social no es propiamente de izquierdas si es antineoliberal si es anti injusticia pero porque decimos que no es propiamente de izquierda porque no tiene una cultura de izquierda porque no está inmerso en la historia de las luchas sociales y porque no tiene mecanismos de solución de los problemas que está denunciando que sean los mecanismos de la izquierda entonces ese vacío o esa situación de cambio de transformación que se ha producido por el pueblo movilizado puede ser dotada de contenido desde cualquier parte puede ser dotada de contenido desde cualquier parte como muy bien decía la famosa frase no es lo mismo la quiebra de la monarquía francesa que la revolución francesa una es la crisis y la otra es quien la adota de contenido como esto no era una movilización propiamente de izquierda y obviamente la izquierda asume que si lo es eso hace además que tengamos un pueblo movilizado con violencia y la izquierda yo creo que cae en situaciones en ocasiones de romantización de la violencia pensando que solamente rebeldía pero empieza a generar una situación que nos trae costos importantísimos porque la violencia es agotadora para todos para quienes la ejercen para quienes viven cerca para quienes fueron mutilados en sus ojos por los balines de tuvimos cerca de 400 traumas oculares también tenemos policías agredidos tenemos policías presos poco pero tenemos policías presos y un policía preso alguien podría decir eso es justicia sí pero en política siempre que avanzas alguien retrocede por lo tanto sí lograste la justicia pero también tienes una familia que está indignada porque le metieron preso a su papá y esa persona también va a ser parte de tu proceso político y también es parte del pueblo al cual tienes que movilizar y tiene una ciudadanía con falta de hábitos de hacer política y que por lo tanto no encuentra canales para poder resolver aquello que está denunciando no encuentra el chasis no encuentra los mecanismos ¿y qué terminó pasando? cuando viene la constituyente cuando viene la elección de constituyente el estallido social todavía gozaba de una enorme popularidad porque como no había sido dotado de contenido la inmensa mayoría de los ciudadanos lo voy a caricaturizar de una manera un poco burda pero es para que se entienda concretamente un millón de personas salíamos a la calle y el millón de personas pensaba que los otros 999.000 habían salido exactamente por los mismos motivos que tú entonces lo cual para la mayoría podría dar lo mismo pero hubo partidos de izquierda que pensaban que el 100% del millón de personas que estaba ahí estaba ahí porque compartía su programa y efectivamente el primero la izquierda es la primera en ser exitosa en poder dotar de contenido esto cierto con su propia con su propio programa nosotros propusimos un proyecto que fue rechazado ni siquiera alcanzó a meterse en ninguna cámara salió de mi bancada simplemente porque a nadie le interesó discutirlo ¿cuál era el proyecto? nosotros dijimos con el estallido social muchísima gente está participando en Cabildo Ciudadanos asambleas etcétera con el ímpetu con el sentimiento del estallido vino una ola de organización social de una manera intespectiva y un tanto también digamos demasiado intespectiva en donde nadie tenía la capacidad de poder conducirla o sea todos los equipos de fútbol tenían Cabildo Ciudadano para analizar y además no tenían temática concreta eran para analizar la vida el mundo la injusticia de los últimos 500 años se organizaron todos los barrios y mucha gente se pasó la película de que estaba ocurriendo una verdadera revolución porque se estaban organizando los soviets bueno noticia bueno noticia como aquellas organizaciones sociales nuevas no tenían ninguna facultad para resolver ninguno de los problemas que denunciaban a los dos meses estaban vacías porque era finalmente solamente un ejercicio ético de participación ¿no? y uno no le puede exigir a alguien que participe permanentemente en el movimiento social solamente por ética y no para conseguir algo que mejore su vida entonces ¿qué propusimos nosotros? que insisto fue rechazado porque ni siquiera en las fiestas cuando lo proponíamos alguien se interesaba en el tema tú estabas en una fiesta contabas este proyecto de ley y la gente se alejaba de ti por aburrido ¿qué decíamos? no podemos mandar a los cabildos ciudadanos que se han organizado para el proceso constituyente para la casa y se van a ir para la casa en algún momento porque nadie puede estar por voluntad propia todos los domingos en la mañana o sea no podemos esperar que la mayoría del pueblo esté todos los domingos en la mañana organizándose sin facultad alguna para poder resolver nada de lo que está denunciando ¿cierto? por lo tanto hay que darle facultades entonces este proyecto lo que proponía era lo siguiente partida de una reflexión si los 155 constituyentes que han sido electos en el proceso electoral se fueran a una montaña sin señal de internet sin señal de teléfono durante todo el año que dura el mandato ciudadano que se les ha dado para escribir una nueva constitución y bajaran de la montaña con el texto escrito y dijeran terminamos votenlo ¿qué opinaría el pueblo? diríamos se lo tira por la cabeza porque no vamos a tener tanta fe en la salud de la democracia representativa que la gente diga ah no si yo voté por ese partido probablemente el texto es maravilloso porque mi partido estaba representado y yo hace un año me metí en una urna y marqué cierto un papelito obviamente que eso no ocurre en ninguna parte la democracia representativa tiene ese nivel de salud cierto entonces lo que decíamos era tiene que haber una forma en que el pueblo participe y propusimos un mecanismo que era muy sencillo y yo diría que hasta suave de democracia participativa que era el siguiente que en los distintos distritos electorales a través de internet del mecanismo del servicio electoral la gente pudiera convocar a sesiones obligatorias de la constituyente a los constituyentes de su distrito pero a iniciativa de la gente entonces tú organizas un cabildo ciudadano y en vez de decir mira que lindo nos quedó tomemos nota convocas a los constituyentes de tu distrito con asistencia obligatoria y los organizadores tienen que pueden exponer cierto cuáles son las reflexiones que ha hecho ese determinado barrio y además pueden ingresar a través de esas sesiones propuestas de norma constituyente y pueden hacer a los constituyentes obligatoriamente votar a favor o en contra obviamente no los va a obligar a votar a favor o en contra pero que voten y si es que los constituyentes del distrito votan a favor esa norma pasa automáticamente a la tabla de la sala ¿cuál era el sentido de aquello? que el pueblo tuviera una tarea en el proceso constituyente que el pueblo que decidiera porque en el fondo si no lo hacía lo que le estabas diciendo al pueblo era tu rol de ahora en adelante es ver televisión y seguir el proceso constituyente por la televisión o sea básicamente nada por lo tanto te estoy dando todos los incentivos a desmovilizarte a desorganizarte y a volver a tu estática neoliberal bueno ¿por qué nadie le interesó este proyecto? porque en ese momento el estallido social el momento constituyente gozaba de una popularidad de un ánimo de un fulgor tan grande que nadie lo creía necesario porque la gente se estaba organizando espontáneamente el problema es que eso se acabó se acabó la gente se cansó la gente llevaba tres meses con militares en la calle por la movilización cuando en un acto completamente desubicado por culpa de los chinos nos dicen es que ahora viene una pandemia y nosotros decimos no, es que no puede venir ahora la pandemia porque no está así así no funciona nuestro proceso constituyente no está en el programa una pandemia imagínense llevábamos tres meses sin poder salir a la calle en las noches porque te paraba un militar cuando nos dicen que ahora no se puede salir porque te para un virus y obviamente que el proceso no el proceso el momento el sentimiento constituyente la emoción constituyente se empezó a diluir y las asambleas que tenían 500 personas la gente empezó a volver a su vida el panadero tiene que ir a hacer pan y el estudiante tiene que ir a clase y el que ha ido siete domingos seguido a la asamblea tiene que irse a dormir porque tiene sueño pero no había ningún incentivo para que fueran porque no había ninguna conexión ninguna potestad bueno finalmente lo que termina pasando durante el proceso constituyente es que la derecha es la que logra dotar ya sea por su potencial mediático por su potencial ideológico porque recobra la superintendencia ética de los mecanismos para resolver los problemas la derecha termina dotando de contenidos a los problemas denunciados por el pueblo y la derecha termina desestimando los mecanismos de solución que había propuesto la izquierda porque el pueblo no había sido parte de la elaboración de los contenidos entonces algo muy importante una de las normas más importantes del proceso constituyente es la recuperación del agua que en Chile está completamente privatizada y en las ciudades donde hay mayor crisis hídrica el rechazo ganó con mayor porcentaje que en la media y en donde mejor le fue al rechazo fue en las zonas indígenas a pesar de que se decía que era una constitución indigenista ¿por qué? porque la izquierda coincidió en los diagnósticos con el pueblo pero no lo invitó a participar o no produjo mecanismos atractivos y eficientes de participación para que el pueblo produjera los mecanismos de solución y cuando aparecieron los mecanismos de solución parecían como mecanismos ajenos y el pueblo se sentía neutro frente a la explicación que daba la derecha y la izquierda frente a si aquel mecanismo era bueno o malo y tenía todo el derecho a sentirse neutro porque no había sido parte de la elaboración de aquello por lo tanto esa triste historia que les quiero contar es para señalarles que una de las principales responsabilidades que tenemos cuando asumimos cargos del Estado es reconstruir el tejido social con facultades y reconstruir el tejido social no se logra con que un militante de izquierda toque la puerta y le diga a alguien vecino hola vengo a reconstruir el tejido social porque nos gusta reconstruir el tejido social y porque nos emociona ver gente organizada lo que tiene que hacer es darle facultades para que a esa persona le convenga para poder solucionar problemas reales que tiene en su vida participar de la organización popular muchas gracias tienen una paciencia infinita vale bueno pues creo que ha quedado demostradísimo que era muy útil escuchar al compañero chileno además creo que sabéis todos que el diagnóstico entre el momento del estallido el 15M y el momento más frío en el que estamos todos ahora de dificultad de implicación o de movilización organizada es similar salvando las distancias entonces yo creo que es un buen mensaje el que deja en el aire solamente cerramos aquí vale vamos a daros la bienvenida al encuentro y deciros que ya queda inaugurado y que empieza la formación de Pablo Echenique justo ahora inmediatamente que es sobre discurso de campaña y claves para el programa electoral y disculpar a Juanma El Olmo que iba a daros una formación sobre marcos políticos pero que está enfermo y con fiebre entonces lo que hemos hecho es adelantarla de Pablo para que empiece ahora mismito que lo disfrutéis que participéis que aportéis como decía Gonzalo y bueno y nada nos vemos en un ratito vale gracias 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 gracias